Bien, buenos días. Vamos a empezar con nuestro siguiente vídeo. Hoy día nos toca hablar sobre el correo electrónico y todas las utilidades que podamos sacarle provecho. En este caso tenemos ya Gmail, Hotmail, Outlook, Administrador de perfiles de empresa, Maps, YouTube, Play, que son juegos, Noticias, el Meet, las salas Meet, el Drive, el Blogger, el Classroom y formularios. Vamos a dirigirnos a lo que es el Google Chrome, porque es el que nos ofrece todo esto. Esta es la pantalla de Google. Entonces, en este canto, si nos damos cuenta, aquí ya está logueado con mi correo electrónico. Y aquí está el Gmail, del que estábamos hablando. Pero vamos, aquí hay nueve puntitos, dice aplicaciones de Google. Eso es lo que justamente son gratuitos cuando tú generas un correo electrónico. El más conocido es el de búsqueda, que está ya aquí abierto, en esta parte. Luego, aquí nos dice justo Administrador de perfiles de empresa. Cuando hacemos doble clic aquí, nos va a aperturar ahora, es justamente esa pantalla. Y es para acceder, tienes que crearte una cuenta, también ahí, con tu correo electrónico, de hecho. Vamos, volvemos entonces acá. El Google Maps, yo creo que también todos lo conocemos, sobre todo es para la ubicación, ¿no? Para ubicarnos, este es el mundo. Entonces, aquí tenemos el Google Maps, con el cual nosotros podríamos acercarnos, y acercarnos, acercarnos más. Por ejemplo, si queremos ver Lima. Cuanto más te acercas, aparecen más detalles. Bien, esto es Google Maps. Otro aspecto, aparte de Google Maps, vamos a regresar atrás. El de YouTube. Normalmente, cuando ingresas a YouTube, te aparece, pues, lo que vas consumiendo. Las recomendaciones que YouTube pone para ti. También tú puedes tener tu propio canal. Por ejemplo, cuando hacemos clic aquí, nos aparece. Tu canal, YouTube Studios, cambiar de cuenta, cerrar sesión, ¿no? Compras y suscripciones, tus datos en YouTube, aspectos, temas, todo esto. Es para que, mira, por ejemplo, aquí dice tu canal. Yo pongo acá, y va a abrir directamente el canal que se maneja desde mi cuenta de correo, ¿no? O sea, por tener yo un correo electrónico, puedo tener mi propio canal de YouTube. Y así, o sea, la suscripción también es gratuita, ¿no? Tú te suscribes a un canal y puedes seguir todo lo que va publicando en ese canal. También tenemos los videos de este curso desde el número 1, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, y así. Hasta el número 10, que en este caso no se ve, porque está en oculto, ¿no? Todavía. Vamos a ver aquí. Ajá, vamos el contenido. Y aquí está oculto todavía el Excel parte 3, que ya podemos verlo. Si lo abrimos, de hecho, se puede ver. Bien, vamos a empezar con el video de Excel. Excelente. Entonces, de esta forma tú puedes convertirte también en creador de videos en YouTube. También el Google Play, Play Store. Aquí en Play Store, el Google Play, sobre todo, es para descargarte juegos. Para descargarte juegos, entrar a jugar, que algunos son de paga también, ¿no? Se debe pagar. Ahí está Windows, para teléfono, APPs, distintos APPs. Así como el Play Store de los celulares. Incluso puedes ver películas, pero si nos damos cuenta aquí, tiene un precio. Todos tienen un costo aquí. Rápidos y Furiosos, 8 o está a 4 soles. Son los más baratos, yo creo. A ver, libros. Entonces, libros también, hasta 21 centavos, 20 céntimos. Hasta en libros, todos están con precio. No hay ni un gratuito. Bien, este es el Play. Luego, las noticias es como el periódico. ¿Ya? Las noticias son como el periódico. Y aquí va a aparecer todas las noticias de varias empresas noticiosas, ¿no? Por ejemplo, República, el Comercio, Exitosa, Sport, el Comercio, Correo, Líbero, La República y no se ves. Todas las noticias que puedan interesarte de repente. El Gmail es tu correo donde te llegan normalmente los mensajes y todo esto. El Meet es para justamente crear nuestra sala, ¿no? Por ejemplo, ahorita si yo pongo nueva reunión y empieza a crearse mi sala virtual desde aquí y nueva reunión, ¿no? Iniciar una reunión ahora. ¿Ya está? Una vez que tú haces esto, ya mira, ahorita yo estoy en una sala virtual. Ahí se ve la cámara, este es el micrófono. Y aquí me dice el Meet, añadir o comparte este enlace, que es lo que nosotros normalmente hacemos. Copiamos y hasta enviamos por WhatsApp, por ejemplo, el link que estamos copiando. Y suficiente, con esto se van a enlazar los demás quienes puedan participar en la sala. Normalmente el gratuito nos da 40 minutos. Después de esos 40 minutos ya se corta. O si quieres tendrías que pagar y para que puedas tener ilimitado el esto. Los contactos son los contactos que tiene este correo. ¿Ya? Los contactos del correo. Bien. El Drive es justamente la carpeta que hemos trabajado en el primer video. Y donde nosotros subimos archivos y todo esto. Que nos da 15 GB. Y ahí ordenas tus archivos, tus carpetas. El calendario es calendario. Normalmente no se utiliza mucho a menos que tengas que programar algunas actividades y trabajes en la oficina. Es muy servicial. Hay libros para ir buscando. Esto es como el Google académico, pero se ocupa justamente solo de libros. El Blogger también es como la página web, pero un blog gratuito, ¿no? Hay muchos bloggers. Por ejemplo, vamos a buscar en otra página. Pero estos son blogs, por ejemplo. Free spots es un blog. Vamos a ver cómo es esto. Ya vamos a ingresar. Y mira, parece una página web normal, pero es un blog. Y además ya está monetizado. Mira, ya cobra por todos estos anuncios que nos están poniendo. Aquí, igualito, mira, los blogs también se pueden monetizar. Que hay que tener tráfico. Personas que ingresen, siempre estén viendo tu blog. Hay varias empresas que utilizan blogs. Instituciones educativas. Porque no es tanto con la idea de monetizar, ¿no? Sino con la idea de prestar un servicio. Y es, mira, bonito, mira, un blogger no es muy diferente a una página web. Si ingresas a este blogger, ¿no? En este caso yo voy a ingresar para, digamos, quiero crear mi blogger. No, en este caso yo ya tengo que se llama tu docente de secundaria, ¿no? Y hay varias publicaciones. Y estas publicaciones son gratuitas. En mi caso no es con fines de monetizarlo, sino con fines de ayudar de repente en el sector educación, sobre todo, con varias informaciones, materiales. Por ejemplo, la lectura prohibida es un ensayo. Otro ensayo, libertad y educación. Y así son ensayos, son trabajos de investigación que de alguna forma puedan servir a la educación. ¿Cómo puedo ver yo este blogger desde acá? Por ejemplo, tu docente de secundaria. Este es el blogger. Simulacros y simulaciones para el año 2022, que es la última publicación que se ha hecho en este blogger. ¿Ya? ¿Y cómo se reconoce? Ahí está. Tu docente de secundaria blogspoc.com, ¿no? Así es. Y ahí están las demás publicaciones. Puede aparecer más también más abajo. Y todo eso se puede trabajar porque tengo un correo electrónico. Después del blogger también tenemos el Google Kif, el Jumbo. Jumbo, estos son como aplicaciones ya que se trabajan dentro de algo, ¿no? Interno. Por ejemplo, un Jumbo es para buscar que participen tus estudiantes. Y ahí seguramente tienen que responder, no sé. El Classroom, que también este curso se está haciendo por este medio. El Classroom, normalmente aquí se debería crear o unirse a una clase. Pero como yo soy el autor, por ejemplo, me voy a unir de forma directa. Y ahí está. Computación informática básico e intermedio. Todos los videos desde el video número uno. Ahí están los trabajos que se deben realizar para este curso. Y desde aquí los trabajos se pueden hacer de aquí para ver qué personas están. ¿Ya? Y mira, un montón de personas ya tenemos que están desarrollando el curso. Entonces, de esta forma. Y aquí va a aparecer seguramente sus calificaciones. Pero siempre y cuando hayan desarrollado los trabajos. Y para crear los formularios, nos vamos también aquí en Drive. Y desde acá nosotros podemos crear, ¿no? Ponemos nuevo. Ponemos más. Aunque no es necesario venir hasta más. Por ejemplo, simplemente nos vamos aquí, formularios de Google. Formulario en blanco. ¿No? O cuestionario. Depende qué queríamos crear. Y desde aquí se hacen, por ejemplo, ¿no? Para, no sé, creo, quiero controlar la asistencia. Asistencia. De esta parte lo borramos. Ajá. Asistencia día 20 de julio, por ejemplo. Aquí puedo agregar alguna cosa. Reunión, asamblea. Ya vamos a poner reunión. Reunión institucional. Listo. De esta forma, entonces, aquí pone preguntamos apelidos y nombres. Ya aquí le ponemos obligatorio. Sí, se puede agregar. Más. Añadimos otra pregunta. Aquí que ponga su DNI, por ejemplo. Listo. Aquí va a responder. También le ponemos obligatorio. Ya está. Así nomás, sencillamente. Claro, puedes ir agregando un montón de otras preguntas. Que suban archivos. Varias cosas se puede agregar. Plegable. Subir archivo. También lo que les decía. Listo. Entonces, esto pongo enviar. ¿No? Si quiero publicarlo. Y enviar. Y aquí voy a compartir. Obtener enlace previamente rellenado. ¿No? Y ese enlace voy a compartir. Y ya está. Tengo para que puedan ir llenando. Justamente esta encuesta que acabamos de crear. Entonces, todo esto se puede hacer. Gracias a que tenemos. Un correo electrónico. Tendríamos que hacer un video aparte. Con cada uno de ellos. Especificado. Muy bien. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina